Lo que por ahí le diría a todos los chicos que juegan los Juegos de la Juventud acá en Argentina, primero que desearles el mayor de los éxitos y después que disfruten. Creo que todo pasa por el disfrutar, por ser conscientes del momento que están viviendo, por no desperdiciar la oportunidad porque esta es una oportunidad única y que por ahí no se vuelve a repetir y no creo que se repita un Juego de la Juventud con la edad que tienen en Argentina y con todo lo que eso conlleva. Para todos los que vengan a nuestro país creo que va a ser algo distinto, una experiencia única. Soy convencida de que Argentina tiene una diversidad de cosas. Se van a encontrar con un mix que tiene mucho color así que ojalá que lo disfruten también.